Voy a ver el café de agua, que se llama Quiroga Y dice esto Quiero ver un brillato de mirar Escuchar la melodía de tu voz Quisiera ser el brillo de tus ojos Que empeine que desnuda tu esplendor Decida que te veo cuando caminas Quiero ver tu risa todo el día Escuchar la melodía de tu voz Quisiera ser el brillo de tus ojos Enpeine que desnuda tu esplendor Decida que te veo cuando caminas La forma de tus labios Y quiero ser tu último dolor Te pido que me jures esta herida Yo sé muy bien que no es obligación Tan solo si abortivo es mi caída Será mi salvación Prometo intentar no hacerte daño Prometo darte todo lo que yo Prometo regalarte sin reparo Mi corazón Mi corazón Prometo intentar no hacerte daño Mi corazón Prometo darte todo lo que yo Prometo regalarte sin reparo Mi corazón Mi corazón